Florida, sus noticias, historias y crónicas en Telepacífico Noticias. Un saludo muy especial a todos los televidentes y hoy en nuestro noticiero descentralizado nos encontramos desde Florida, específicamente desde la Plaza La Paz. Y gracias a la gestión de la Administración Municipal ante el Gobierno Nacional, se han iniciado trabajos de construcción y adecuación de diferentes sitios icónicos de este territorio, que indiscutiblemente traerán progreso a este municipio. Una de las obras de infraestructura que transformará el sentir de los habitantes de Florida es la estación de policía, la cual se refuerza ya no pensando en la guerra, sino en la paz, en ser autosostenible y además amigable con el medio ambiente. Es una estación piloto a nivel nacional en el sentido de la tecnología que se está aplicando. Aquí es el concepto de cero energy building, quiere decir cero energía convencional, esto se va a trabajar con energía solar. La obra que estará lista en el mes de diciembre tendrá capacidad para cerca de 35 uniformados. La otra buena noticia es que la calle frente a la estación será habilitada al público. Vamos a habilitar esta vía que por muchos años estuvo cerrada porque había un puesto de control ahí, hoy va que después de que termine la obra se habilita totalmente esta vía. Otra importante obra que se construye para el bienestar de los floridanos es el Centro de Integración Ciudadano. Una especie de coliseo donde va a haber un multideportivo, va a tener tarimas, van a tener graderías para el bienestar de esta comunidad. La cancha del corregimiento San Antonio de los Caballeros también está siendo intervenida, ahí se construirá una gradería y dos camerinos para la práctica de fútbol. Y otra obra muy importante que está liderando la administración municipal aquí en Florida, es sin lugar a dudas la construcción del Centro de Salud en el corregimiento de Chococito, que impactará a cerca de 8 mil personas. El Centro de Salud para la Zona Rural de Chococito es una realidad. Más de 1.200 millones de pesos serán invertidos en este centro médico, que prestará atención a cerca de 8 mil habitantes de estos sectores. Va a beneficiar a los habitantes de Chococito, de Tarragona, de Remolino, de Las Cañas, de varios corregimientos pequeños que hay en esa zona de Florida y varios corregimientos del norte del Cauca. El Centro de Salud dotado con tecnología de punta prestará varios servicios, se espera que esté finalizado en el mes de noviembre. Va a tener consultorio médico, consultorio odontológico, dos consultores de enfermería, un consultorio de procedimientos, sala de estar, es un centro con toda la tecnología. La dotación de este nuevo centro médico estará llegando a Florida en el mes de octubre. Y una de las estrategias que se está implementando aquí en el municipio de Florida es la promoción de la cultura y el turismo como herramienta de paz y reconciliación. Dejar atrás los momentos en donde Florida era epicentro de guerra es la apuesta que desde la Secretaría de Cultura y Turismo se viene realizando a través de exposiciones artísticas y culturales. Desde el área de formación, en la danza, en la música, en el teatro, en la pintura y es por eso que hoy el municipio tiene un nuevo aire, tiene un nuevo aire en materia de cultura porque le ha permitido encontrar en ese espacio de la cultura una oportunidad para desarrollar y para fortalecer talentos que antes no existían. El turismo rural también se está fortaleciendo. Desde ya se trabaja en el diseño de una política pública para dinamizar este atractivo. Florida cuenta con una gran diversidad en aves. Hemos encontrado que Florida tiene una gran riqueza hídrica quien desde el punto de vista de paisaje es uno de los territorios que está mejor ubicados en el departamento. El festival de danzas Colombia Baila y el de música Pachamama serán los próximos atractivos culturales que se realicen en este municipio. Y me despido del municipio de Florida, bien llamado Ciudad Paraíso quien indudablemente está pasando la página de la estigmatización a la página de las oportunidades. Continúen ustedes en estudio, informó Angélica María Donéis de Telepacífico Noticias.